Tras la alerta de un taxista de la presencia de delincuentes palanqueando la puerta de un taller mecánico en inmediaciones de la cuadra 15 del Girón Ancash, serenos de Chilga como parte de Serenazgo Sin Fronteras lograron ahuyentar a estos fascinerosos antes de cometer su robo. Serenazgo de Huancay en hora de la madrugada a las 03.21, por llamada central se constituyó a la cuadra 15 del Girón Ancash, entre Tarapacá. En el lugar, minutos antes, un taxista habría comunicado a Serenazgo de Chilga que habían personas sospechosas intentando abrir una puerta. Al llegar a las unidades de Chilga y Huancayo, solamente encontraron las herramientas con las cuales habrían pretendido posar y quebrar esta puerta para lograr su cometido. Posteriormente llegó el propietario del taller, quien con Serenazgo de Huancayo se constituyó a la Comisión de Huancayo para presentar la denuncia respectiva del caso. Posteriormente, serenos de Huancayo y Chilga encontraron la puerta enrollable con rastros de haber sido forzada, pues ya los delincuentes habían logrado generar una abertura en la puerta, donde colocaron un ladrío para poder abrirla completamente. Fue la acción inmediata de Serenazgo de Chilga quienes impidieron este robo. Por una alerta de un taxista, nos hemos acercado al Girón-Ancash con Arica, en donde se puede ver en este establecimiento, al parecer han querido asaltar, ya que no, como se puede ver, los dos candados lo han forzado, ya se encuentra rota, así mismo una de las puertas se encuentra, la parte afuera abierta, ya se está haciendo la verificación. En el lugar se encontró una pata de cabra y un fierro que los delincuentes usaron. Metros más allá se logró ubicar una bolsa que los delincuentes dejaron en su ida, la cual contenía una llave Creighton y otras herramientas. Al lugar se apersonó el dueño de este taller, Luis Mendoza, de 32 años, quien pudo constatar que los delincuentes no habían logrado robar nada. Finalmente, el propietario fue trasladado hasta la comisaría de Huancayo para que pueda presentar su denuncia policial correspondiente.